Música Diálogos con valores es una propuesta de conversatorio que se está adelantando primero pues una digamos una articulación y es una propuesta creativa con los estudiantes para hablar de todos estos temas modernos de la economía naranja. Inicialmente esta charla tiene como prioridad llegar a todos los estudiantes para darle a conocer qué es la economía creativa y cultural en Colombia y queremos como llegar más al estudiante para que de una u otra manera aporten con sus conocimientos a generar empresas, a ser innovadores. Estamos en la era del conocimiento, las tecnologías, el marketing digital, los medios tecnológicos nos llaman por supuesto a hablar de aparatos y de tecnologías biopopuestas asociadas al conocimiento de las tecnologías. De tal manera que los nuevos profesionales por supuesto que tienen que hablar de la economía creativa, de la economía naranja y las oportunidades de desarrollo a partir del talento creativo. ¡Gracias! ¡Gracias!